La avalancha de contagios por Omicron sigue siendo alarmante. Sin embargo, estados como Nueva York vieron un declive del 43% en la última semana. Que llegue la noticia de que está disminuyendo, pues, maravilloso, muy buena noticia, gracias a Dios. Y en algunos países parece que los casos llegaron a su pico, lo que da esperanza de que lo peor de la ola ya pasó, pero ningún país está libre del virus, asegura la Organización Mundial de la Salud. Mientras, el gobierno federal aumenta los escudos contra la pandemia. En los próximos días estarían entregando unos 400 millones de cubrebocas N95 gratis en farmacias y clínicas comunitarias. Pues bueno, porque así ya las N95 son un poquito difíciles de encontrar. Y aunque muchos ya están solicitando hasta cuatro pruebas caseras gratis por domicilio a través del portal covidtests.gov y próximamente a través de una línea telefónica, a otros les preocupa que no serán suficientes, especialmente cuando varias familias viven bajo el mismo techo. Tengo hermanas que tienen 10 hijos y cada hijo tiene cuatro. Imagínense, no les va a alcanzar. Los expertos aconsejan no desperdiciar las pruebas. Son como un uso de emergencia, como de último recurso, porque no es bueno que usted use estos inmediatamente cuando de veras no lo necesita, solo porque tiene curiosidad. Ante la duda sobre si el servicio de correo postal puede enviar las pruebas caseras a tiempo debido a la falta de personal por Omicron, el Sindicato de Trabajadores aseguró que tendrán adjudicados 43 centros para estos envíos y contarán con la ayuda de miles de trabajadores, incluyendo algunos de los que contrataron en la época decembrina para cumplir con la promesa de máximo 12 días para la entrega. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.